Hoy cocinamos mojicones Para hacerlos vamos a necesitar huevos, harina, leche, mantequilla y más ingredientes que os dejo completos al final del vídeo Lo primero que vamos a hacer es untar los moldes Para los mojicones en este caso he utilizado moldes para hacer flanes Los untamos con mantequilla y les ponemos unas tiras de papel de horno cruzadas para desmoldarlos mejor Así quedan perfectos En un bol ponemos los huevos y el azúcar y los batimos los dos juntos hasta que doblen su volumen Tienen que estar muy muy batidos y tienen que quedar una masa espesita Añadimos la mantequilla derretida y la mezclamos con movimientos envolventes no demasiado bruscos Ponemos el agua Y la harina tamizada junto con la levadura La mezclamos con cuidado para evitar que se baje Por último añadimos la ralladura de limón y la mezclamos bien Rellenamos los moldes hasta tres cuartas partes de su capacidad Dejando siempre un poquito sin llenar porque luego van a subir mucho Los ponemos en la bandeja de horno y los horneamos con el horno precalentado a 180 grados centígrados durante 20 minutos aproximadamente Los desmoldamos una vez fríos ¿Veis que se desmoldan perfectamente con las tiras? Y los podemos espolvorear un poquito con azúcar glas por encima Y ya se han quedado listos para mojar Como su nombre indica Mojicones son para mojar en la leche, en el café, en el cacao Si os ha gustado la receta os invito a darle al me gusta, a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta